¡Suscríbete al canal! Un botiquín Esto A mí este arma no me gusta nada La garra homicida Esto no me gusta mucho Es que el mazo es muy lento Blanca de neumático Es mi mejor arma Vale, pues venga Tenemos que volver a la A la mansión Ah, no Entonces, ¿para qué me la recomienda, hombre? Me quería engañar Hemos salido de aquí Hemos salido de aquí Me quería engañar Me quería engañar Entonces Me has dicho ¿Por qué no te has comprado un...? Ya, la pata esta no me convence bien Claro, estoy jugando en Playstation 4 A ver, lo podría haber jugado en PC Pero yo creo que mi día 60 Más luego el vídeo y todo A 133 Me están dando armas en condiciones Pero a 133 Me ha cambiado la boleta Hostia, ¿por qué ha soltado un machete? Ah, que era un machete Vale ¿Eso qué es? Yo por eso comenté allá Por eso comentaba allá Que si tú dos de la en Playstation 5 Seguramente hay detalles gráficos Que lo mismo hacen que el juego vaya más guay O sea más chulo De todas maneras, yo te digo una cosa No hay mucha diferencia entre Digo mecánica de juego, ¿eh? Entre este y Daylight Daylight lo que pasa es que bueno Que sí que puede pegar saltito y tal Pero una vez que pongamos Tío, aquí hay algo, ¿no? ¿Eh? Tuvría 0 Dice, querida, queridas mamás La tercera vez que os intento escribir No estoy muy seguro de si terminaré esta carta Porque dudo de que el cuartel vaya a enviarla Pero me enseñasteis que hablar con alguien Cuando la presión aumenta Puedo ayudar a bajarla Me ayuda a pensar que me escucháis No sé muy bien de qué hablamos ¿De qué hablaros? Nos han encerrado en el hotel Halperin Siento que no voy vestido como debería Para quedarme aquí Tengo nuevo equipo que funciona Para extra, medidas de seguridad útiles Y gente muy buena alrededor Que siempre está preparada Estoy muy agradecido por el último Todo sería mucho más duro si no estuvieran El trabajo es de lo peor que puedes imaginar Pero me hacen seguir adelante Me contaron un chiste sobre un monoconductor de tren Que es demasiado Que es demasiado para escribirlo ¿En serio? Anda Al final he terminado la carta Me siento algo mejor Gracias mamás Perdón por tardar tanto en escribir Saben lo de mamás Yo creo que lo hice en plural Pero no porque se refiere en plural Sino porque se refiere a la inclusión La pata esta no me convence Prefiero la pata esa que lanzaba Cambio de arma Este arma tampoco me gusta En cuanto pueda La del monto Está pegando a alguien Avalanquita 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 Ahora lo puedo conchacar Ahí está El trazado de rayos Es que es algo que es muy gordo para las máquinas O sea calcular como se refleja la luz sobre los objetos Lanzándole directamente rayos O sea haciendo los cálculos constantemente Eso supongo yo que se irá optimizando Pero eso es demasiado mucha tela Lo digo más que nada por el tema del 4K Porque si te acabas en 1080 Y vuelvo a buscar refresco Que ahí se me ha soltado Que violento soy Soy una persona muy Ni que la vía es muy violenta O sea aquí hay algo Puño americano Bueno nos lo vamos a quedar Y lo desmontamos luego Pero la palanca está reventada ya ¿No? Ya vamos a esta Madre mía que parece un tibio de gato Vale Estoy dando Que le estoy pegando A los compañeros de vuelo Yo no lo veo bien Hay que respetarla A los controladores aéreos Hay que respetarlo Aquí hay Había una batería Por aquí No Por aquí no hay una batería Qué buen lanzamiento Como cabrón Ahí está Un tapetito bueno Un tapetito bueno Pero tú tenías la Playstation 5 No había dicho eso Pensando que la tenías Lo que te compraste Fue la Xbox Que también va de puta madre Aquí hay algo Pero Yo creo que por aquí Tiene que haber alguna batería A ver esto que hay Escondite de Jamal Requiere la llave De la caja de Jamal Pero Jamal que nada Hay algo por aquí Mira aquí hay algo Pero qué Hay trozos de cartílago Flotando en esta sopa Vale porque estos son los cuerpos Hay algo aquí Vale pues vamos A revisitar Porque veo que este juego Usa algo Yo creí que se había perdido Que era La reaparición La regeneración del enemigo ¿Dónde está? ¿Qué dueño? Si ya lo dejó Reventadísimo ¿Viene alguien más? No viene nada de mal ¿No? ¿La linterna funciona o no funciona? Sí funciona Vale Si ya Un golpe lo he reventado Alá 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 Mira la zona Hasta luego Hasta luego ¿Me lo ha cargado? Sí Qué violento soy Soy una persona Muy violenta Hostia Ah vale Que me he cargado A esa gente Y ahora Han aparecido Hasta Hostia Quira quira Muy bien Venga a saltar No puede esquivar Hostia Özượ China Ay Buena 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 Miagram de combate súper divertido a ver bien lo veo bien lo veo bien había confundido claro te has comprado la S este está chulísimo este juego a mí el sistema de combate me convence bastante o sea ya me ha matado me cago de leche el sistema de combate es muy divertido supongo yo que como este personaje en vez de me quiero cargar a ese me lo cargo en vez de bloquear tengo que hacer esquivar y se esquiva te dan como oportunidades para cargarte lo de tal a qué guapita es la sorda vamos a parar vamos a parar no me voy a ir de aquí sin matar a este tío muy despacito mariposa no y ahora me has dado esto que no solo y hago y hago como que esquivo yo solo Hostia Uy Tío Joder, coño, más suerte Me cago a leche Uy Hostia, no he podido esquivar Me he quedado reventado ahí Ya no tengo más Ya no tengo más reserva Pero para allá está Energía, digo Me recupero un poco Espérate, que creo que si esquivo Me recuperaba Ahí está Creo que me recupero un poco Ya viene el tío para acá Vale, me ha recuperado Me ha recuperado Ahí está Ahí está Ahí está Eh, salta Te han saltado Levántate, levántate Joder, macho, que duro va este tío Hostia Está a punto de morir No, no, no Ahí quedó Un poquito A ver A ver Queda poco, eh Ahí va Un poquito Maestro Me ha recuperado un poco de... No, puede ser un nuevo combate un super malo toma 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 que no sé que no sé ya está ya está no venga a convertir levántate No sé, pero me queda más a gusto. ¿Alguien más? Desgraciado, que soy un desgraciado. Creo que antes me he dejado por aquí cositas. ¡Asqueroso! ¡Que soy un asqueroso! ¡Del Barça! ¡Teníais que usar! ¡Del Barça! ¡Arsa! ¡Ay, mira! ¡Si puedo arreglar mi arma! Ahora mismo, que no me acordaba yo de esta mesa. Vale, esto lo arreglamos. Arreglado. La palanquita también. ¡Ay, Pete! ¿Puedo fabricar algo? No tengo, me parece, ¿no? No tengo, no tengo... A ver, a verlo. Y la otra palanquita, a ver si tengo piezas. ¡Guay! A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Necesita reparación? No, necesita reparación. A ver, ¿qué le puedo meter a esto? Lo vamos a meter. No tengo piezas. Y para el otro, para los eléctricos. Bueno, venga, vámonos. Ya nos hemos repuesto. Bueno, el de Ging está pendiente. A mí a ver si han desaparecido. Es que me encanta lo del combate. Me mola mucho el combate. El combate está muy guay. O sea, no me resisto a irme de aquí sin darle este una patada. Ahí ya va. Es que es otra forma de ver... Otra forma de ver el juego, ¿no? El otro es que busca el tema de la huida, del parkour. No, 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 no. Me mola, me mola. Aunque es más de las mismas horas que la cámara lenta con el cuchillo. Mira, ahora es de noche. Creo que esto no estaba en la versión... Ya estamos de vuelta. Claro, es normal que metan. Dice, todos podemos tratar por Santa Mónica como si fuéramos, ¿qué? Creo que no me da tiempo a leerlo. Que digo que es normal que metan la mecánica nocturna. Qué chulo, ¿eh? Cómo cambia todo, ¿eh? De noche. Pero... La misión de la youtuber. Pero lo que te comento, Google Multimedia, que son los mismos, el mismo grupo de programación. Tampoco te vuelvas loca. O sea, que esa es la misma gente. Tengo que buscar... Tengo que buscar posibles. Para entrar en las casas, hay lo menos dos, tres sitios donde hay que meterse. Dice, nueva misión secundaria. Clickbait. Dice, otro superviviente. Y no puedo cerrar la puerta, ahí está. Espérate, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar eso por ahí. Esto no lo puedo cerrar. No, se puede cerrar. Cuidadito. Vamos, vamos a llevarnos esto. Vámonos por aquí. Vamos a ir despacito. Espérate, por aquí había algo, ¿no? Bueno, es asqueroso. Quieto ahí. ¡Tía! Acá que te apalece la cabeza. Lo de los zombies infinitos, bueno, pues... Una vez que estoy dominando ya el sistema de combate... Yo creo que es un plus. Crowell. Lo de los zombies infinitos, me mola. Que no paren de salir, que no paren. Que no parezca fiesta. Además, entra por aquí. ¡Ay! No te invitaría a la feria, pero no te invitaría a la feria porque estás ahorrando. Para comprarse el... De... De Adaisland 2. Hostia, esas pastas, ¿no? Candela, candela. Que la feria es para lo que es, lo que le he comentado antes a vuelo multivídeo. O sea, la gente joven va para lo que va. Digo, los chiquillos, pues van a los cacharritos. Los adolescentes, pues van a lo que van. Y los que son jovenzuelas, pues también van a lo que van. Pero los adultos que... ¿A qué van? Van a... A ver, ¿cómo va a ser? Y a bailar. Bueno, sí, también van a bailar algunos. Algunos van a bailar. Mucho. O sea, ¿dónde está? ¡No, está te quieta! ¡Tío! Oye, eso está guay, ¿eh? Tengo que admitirlo. Disfruto. Tengo que tener algún problema... Bueno, está estando, pero... Disfruto, disfruto. Mira, 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 eso, mira, eso. ¡Toma, niñato! Y ahora te aplasto la cabeza. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¡Toma! Inclusión patil. Vale, vamos despacito. Hostia, esto es que es un grandote, ¿no? ¡Mala idea, mala idea! La verdad que es un poco coñazo. Mi arma no me conviene. A ver, ¿qué más tengo por aquí? La maza. ¿A qué la maza? Oh, mala idea. De hecho, primero aquí va, después al golpear. Contra. ¡Qué horror! ¡Suscríbete! 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 ¡Criaron! ¡Eso! ¡Qué duros son estos tíos, eh! ¡Mierda! ¡Me ha tirado! ¡Levántate! 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 ¡Vamos nada de aquí! ¡Está medio muerto ya! Menos más que son tropecillas estos, si no... ¡Macho cuánto dura este tío! ¿Me lo he cargado? Sí, me lo he cargado. ¿Cuánto me queda? ¡Ya está muerto! ¡No! ¡Venga ya! ¡Me lo he cargado! ¡Lo ha costado, eh! No sé, de nivel voy a ir subiendo porque... Me mola mucho el combate. Este juego. Pero... ¡Ah! ¡Que se va a Google Multimedia! ¿No? ¡A la feria! ¡Ah! ¡Que te lo pasas genial la feria! Pero si no va a ir a la feria. Me ha dicho ya trago cuatro veces que no quiere ir a la feria. Que no quiere ir a la feria. Pasado mañana. Pero va por obligación. Va por obligación moral. Tiene que ir a beber por obligación moral. No, todavía no... Todavía no es la misión de la YouTube, eh. Creo yo. Si es que este juego... Yo vio obligado. Con... Un punto de pistola. Hombre, algo... Bueno, no está tan mal. Ah, lo de clipa. Pero es una misión secundaria. La principal... Obligada. Tien corbata. Hostia, pero acaba de trajito. Me cagulo. Sí. Se villano, se villano. Al máximo. Así me gusta, coño. Manteniendo las tradiciones. Coño. De villano ir al máximo. Pero no puedo ni arrascar. Que vais muy alegantes. Que vais demasiado alegantes. Vais demasiado alegantes. A ver, necesitaba una tarjeta para abrir... No tengo la llave, ¿no? No tengo la llave, ¿no? Bueno, pero eso pasa como en la chamada santa. También hay gente que va... También la gente va... Porque me anda por la cabeza. El cotomal... Como el cotomal... Mata mora ese, ¿no? Estupendo, estupendo. Vamos para abajo. Yo he subido por aquí, ¿no? He subido por ahí. He subido a veces. Vamos a cambiar de arma. Este arma ha dicho... No me gusta este arma. Y la estoy usando todo el rato. Bueno... La palanquita... Bueno, me voy a usar el machete. El machete... La palanquita. O sea, la palanquita. La de aquí, ¿a qué te refieres? Tú... ¿De dónde eras, Crowell? Yo creí que eras sevillano. ¿No? Ah, Málaga, ¿no? Málaga, ¿no? Estaba en Málaga tú. Eso es. Yo creí que eras de Sevilla también. Ah. Claro que sí. Al de acá... Que se vea la feria ahí... Bien el alumbrado. No, la antítesis de Sevilla. Pero tú dices la de Málaga, ¿no? La de Málaga. Vale, Málaga, Málaga. Vale, Málaga. Vale, Málaga está muy bien. La antítesis... Yo creo que es diferente porque cada ciudad... Tiene... Su forma de... Aunque es muy parecido todo al final, ¿eh? Al final todo es... Nuestro enemigo... Eso sí es verdad, ¿eh? Yo lo siento mucho por ti, abuelo muy bien. La antiviria, pero... Esa es la casa de Sevilla no... Os jodian en todos lados. Y vosotros odiáis también a los demás. Así que eso es... Qué... Qué odio más grande. Qué jodio. Cómo jodian... Y luego los sevillanos son... O sea, los odian... El resto de comunidades... Hostia, he abierto esto. Qué es lo que he cogido. Qué es lo... Porque ahora lo he conseguido abrir. He tenido que coger la... La llave de algún lado, pero... Yo no sabía que tenía llave. Creo que he cogido la llave, ¿eh? Código de la puerta... Llave de la caja fuerte de Brock. La he cogido en algún momento. La llave de casa de Esma. Vale, pero yo creo que esto... Con esto ya puedo abrir... La otra puerta, ¿no? Lo del corralito. Dice que me voy a hinchar... De combatir aquí, ¿no? Es lo que digo, ¿no? Que en versiones superiores... Yo supongo... Que los espejos... Reflejarán. No sé. Qué bonito, ¿eh? Lo de la mili. No, no, no. Pero yo no os odio, ¿eh? Yo os avillano... A mí me caen bien. Además, te di una cosa... Eso es muy estúpido. Hay que conocer a la persona... Y luego odiarla. Tiene que ser algo concreto. No puedes engañar a un grupo por vacancia. O sea, tienes que conocer a la persona... Y luego con motivo. Liada por ella. Te dice... Este tío es gilipolle. No te cortes. Me pongo las pantalones como una persona normal. Metiendo los dos pies a la vez. Y dónde suena esta muchacha? Está aquí. Bueno, pero... También te digo otra cosa, tí. Corral, güey. En el tejado. No, no... Ah, está aquí. A ver. A ver. A la pitarda. A la pitarda. Espérate que voy a buscar... He visto por aquí una... Batería. A ver. No. No. Espérate. y no apagó el fuego vale, espérate a ver qué arma tengo por aquí esta es la buena a esta muchacha que es lo que le pasa ¿qué te pasa, Masha? eh, amigui ya era hora, ya empezaba a pensar que todos mis seguidores eran box ¿cómo vamos a salir? en avión privado en helicóptero, jetpack siento respeto, burbuja pero no tengo ni idea de quién era ay, claro soy Amanda Stiles la influencer top de Los Ángeles en carne y huesitos ah, coño, ¿no has visto mi vídeo? pensaba que esta vez se había subido bien ah, todas las explosiones las está grabando, ¿no? sí, estoy cogiendo las imágenes de toda esa mierda cuando mis vídeos de tripas de zombies por el aire se hagan viralas, seguro que envían los helicópteros para sacarnos de los diablos pero los diablos que es un barrio de Los Ángeles madre mía típicos delirios de Vale ¿verdad? el problema es que es un que es un chungo coger buenas tomas mientras mato cadáveres ah, ya sé podemos colaborar bueno, tío, pitarda a traernos a esos mierdas hasta aquí tú los rematas, les tiro a Amanda y yo consigo unos planos que te cagas ¿por qué no? he hecho cosas peores esta semana pues vamos, hostia ponte unos temazos y tira todo lo que se menea del puto tejado que esos cuerpos se la peguen y nada para brotar en el primer minuto ya me han dado dos avisos ¿vale? ¿ahora qué? ¿vienen los zombies? pues, ¿qué es lo que van a hacer esta? no, hombre no es solo eso no es solo eso es el tema político también no es el tema de centralismo y tal pero bueno, yo lo que le iba a comentar antes dice, estoy lista ¿y tú? trae los extras antes de que se nos vaya la luz buena a ver, esas son las dos opciones yo lo que comento es que el tema político es cierto ¿no? que a lo mejor pues Sevilla se lleva todo todo Tacacuada allí es el centralismo ¿no? lo que ha comentado Crowell pero también es culpa de las damas provincias que se dejan a ver si vienen los extras ¿qué tocan? ¿matarlo? ¿vienen o no vienen? exacto a mí tú sabes cuando me encantaba la feria cuando en Córdoba se celebraba dentro del casco antiguo o sea se celebraba en un en el parte de la victoria y era preciosa pero yo que sé se me la ha dado yo me estoy cargando alza desgraciado tengo que creo que sí ha dicho que tengo que traerla que trae espérate vamos a ver y todavía no me espérate voy a intentar hablar con esta si es que tengo que gastar comentarios porque no se activa una a ver no puedo hablar con ella dice que tengo otra vez zombie aquí o sea que empieza a grabar así que lo que voy a hacer es pegarle unos cuantos zombies mira ya viene otro ya te voy a pegar a este escucha se ha cabreo se ha cabreo a ver si viene para acá se supone que tengo que lanzarlo es que no no entiendo muy bien que tengo que hacer dice traerlo a extra está grabando ah que tengo que traerlo ahí debajo ah vale 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 no 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 si venga voy a intentar pero tengo a traer extra cuantos dice se llevan una persona mi padre no me ha trazo a mi igual ah voy a intentar que este me siga a ver si viene a ver voy a buscar también aquí aquí a ver si hay más zombies por aquí estos vienen ¿no? esta misión está siendo un poco caca a ver si hay más zombies por aquí no hay más zombies si viene esto ya está aquí y este también me llevo tres a ver si con tres es suficiente voy a esperarlo al lado de la al lado de la youtube esta de la 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 supongo yo que hay que lanzarlo por aquí pero oye pues esto es muy inseguro golpeando un coche bueno ya 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 vienen para acá ¿no? solo hay uno para acá es que se han despistado vienes para acá macho te estoy empujando ya viene ya viene mira un corredor ese es el corredor a ver si vienen para acá voy a colocar aquí que me vean solo voy a entrar no está puesto en modo normal a ver creo que tengo que lanzarlo estos ratos ¿sí? hostia me he quemado me cago en la leche ¿dónde está el agua? no había por aquí agua no se no sirve a ver no sirve pero cuántos tengo que traer confía en mí no me pasará nada me he metido en un sitio más peligroso se supone que tengo que traerlo aquí ah vale ya sé ya sé no no ya sé ya sé ya sé vale vamos a cambiar los objetos lanzables cambio el cebo de carne por esto por la bomba química ahí ahora ahora lanzo aquí el cebo bueno levántate vamos a lanzarlo aquí supongo yo que se que se quedarán ahí me he quemado otra vez vamos a por esta gente y si voy a hacer algo te has dicho le voy a dar un coche este no este tiene batería ya aquí había una batería no tienen no tienen batería ahí hay otro este es grande un corrado vámonos voy a darle este coche a ver si salen está la sangre ahí todavía no no está la sangre pero la lámpara aquí a la cama por cuantos necesita esta tía pero me quemo no va que pasando por el fuego se han quedado ahí no hostia hostia me he caído me he caído me he caído me he caído está roto el cristal cuántos necesito a ver este me están dando candela me voy a tener que alimentar de algo vamos a buscar cositas pues inventario lleno dice soy vuestra capitana manda no sé qué pero tengo que dónde está el contador ahí ahí va empieza con buen pie J dónde está esto hola ¡Joder! ¡Hostia! ¿Tengo que lanzarlo? Tengo que... ¡Tiro! ¡Hostia! ¡Me está dando un palito! ¡Me he caído! Espérate, a ver si había por aquí... ¡Ahí hay una bebida! Me viene muy bien. ¿Me han seguido? ¿Por aquí había bebida? No, no hay una bebida por aquí. No, no hay bebida. ¡Hostia! ¡Venéis para acá, andas! ¡Tengo que buscar bebida, eh! ¡Hostia! Si esquivo, pero no se me rellena. ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, que no controlo bien el sitio! A ver... ¡Ahí está! A ver si me ca... y si lo ejecuto así... ¡Ahí está! ¡Ah, bueno! Espérate, que tú lo vas muy sencillo, pero... Espérate, que no puedo. ¡No veo el contador! ¿Dónde está el contador? Es que se ha roto por aquí un cristal y me caigo. ¡Venga! A ver, la guarra esta... ¡Hombre, una barrita! Ya vienen, ¿no? Mira, ese viene para acá. ¡Mierda! ¿Cuántas se supone que me tengo a encargar? ¡Oh, ya! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, por aquí debe ir una bebida o algo, eh. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, complicado, ¿eh? Lo de lanzar, espérate un segundito, pero un segundito. Que yo tenía lo de la doble patada, y lo he cambiado por lo de la patada esta. Mira, golpe en el suelo... Esto es el golpe del suelo, me parece que no he usado nunca. Pues tengo que usarla. A ver, era... Esquivar... Patada voladora. Tengo que cambiar la patada voladora por la patada en sal. Esto sí que lo lanza. ¡Hostia! ¡Hostia! Con la... Contra, que no me voy a hacer la patada en salto. No, levántate. Ah, eso sí ha lanzado. ¡Hostia! No lo ha lanzado. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Vuela! ¿Cuánto hay que lanzar? ¡Muy bien! Pero si no... No se ha activado. No se ha activado la... La misión. Por lo menos yo no me entero cuántos tengo que matar aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Además, si los lanzó no los mata. Quiero decir... Que suben otra vez. Pero bueno, como le he hecho Voy a hacer eso sin que me maten Pero cuántos... Es que tampoco me ponen contados de zombies ni de nada Vamos a traerlo por aquí, vamos a dar una vuelta Creo que por aquí había alguna bebida o algo, no? Ahí hay algo, no hay nada Vamos a traerlo por aquí A ver, un botequín Lo he cogido, lo he cogido, no? Miren, mientras que vienen o no vienen, tengo que aquí va, órdenes, no? No 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 Yo creo que todos los que vengan... Lo he pasado Con esta no puedo hablar Venga, vamos a mirar la misión porque yo... Uno de los vecinos de Emma... No, eso no es Tira unos cuantos... Comes eso... Llevo cuatro... Que no, que eso... Vale, vale, no, que llevo cuatro... Que no estoy haciendo bien... Que sí, que sí... Que no, que no... Vamos, te llevas a escaso, imagínate tú... Es toda locura, eh... Joder... Es complicado, porque... Espérate, vamos a colocarlo aquí todo... ¿Alguno caerá? Joder... Se que está muy lento... Llevo de cargar alguno, si no... Este va a caer, así que... A tomar por culo... Venga, ya me queda uno... Vale... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Venga, ya está... ¿Ahora qué dice? Lo hace genial que si tuviese doblado... ¿Eh? Que dice... Que pare... Que quiere que manda... Haga algo distinto... Este vídeo es una locura... Pero tenemos que hacer que lo vea todo el mundo... Y como le eché corto... Ah, pues no... Tengo... Tengo un arma... Lo que me sirve para eso... ¡Ah, coño! Con... Me van a matar... El pico... Con el pico... A ver... Eh... Vea por las extremidades... Deja te llevar... 12... Quiero que me cuenta la dama... No sé cuántos llevo... Cinco... No es difícil... No es difícil... Oye... Oh... Este... Este lo he reventado... Venga... Ya llevo... ¿Qué es? Está lleno de... Gasolina... Bote aquí... No lo veo... Me queda uno... Que sí, que sí... Y con este el último ya... 12... ¡Hostia! ¿Y ahora qué? Mira que ha llegado a todos los públicos... ¿Eh? ¿Ahora qué? Ha sido lo más... ¿Ahora qué? Calcinarlo... Hay que quemarlo... No fue... ¡Hostia! Me cago en la puta... Bueno... Supongo yo que empezaré... Desde donde... Perdón por... Perdón por las palabras... No sé por qué he hablado... Sí... Perdona... Vale... Vale... Un momento... Yo creo que... 8 segundos... Hostia... Tengo que volver arriba... Si no me da tiempo... ¿Dónde estaba la escalera? Me cago en la puta... Por dónde se subió... Coño... Por ahí... Ahí... Oye... Oye... Que tengo todo el rato... La palabra esa... En la boca... Que a mí me gustan mucho... Pero... Tío... Aquí había un... Un botiquín... Ya bueno... Joder... El macho... Siempre que paso... Me quimo... A ver si consigo... A ver... A ver... A ver... Poco a poco... A ver si... Ya está... Ah... Levantate... Coño... ¿Cuántos son? Que me está costando... Tienen que estar subiendo... No creo yo que... Perdón... Se está quemando... ¿No? Me lo... Es verdad... Que los podía quemar... La leche... Que se me olvidan esas cosas... Es verdad... Pues venga... Vamos... Vamos a quemarlo... Una batería... Fírate... Y si busco... Aquí tengo la gasolina... Y para meterle el fuego... Es que no quiero quemarme... ¿Por qué no? Hostia... Ha explotado... ¿Por qué ha explotado esto? Bueno... Ahí va... A ver... Que tengo por aquí... Con electricidad... La... El machete... No tengo el machete... He tirado el machete... Creo que he tirado el machete... Si no me cuenta... Esto tiene electricidad... Creo... Mierda... Mierda... Te vamos... A liarla por aquí... A ver... Esto cuánto se mantiene... Porque... Creo... Yo tenía mi machete... Lo he perdido... He perdido mi machete... He cogido algo... Sin darme cuenta... Lo único que tenía electrificante... Era eso... Abajo no... No... Abajo no hay... Esto sí... Esto tiene... Enfrente mío... Bueno... Venga... Vamos atrás a la gente... Y lo que voy a hacer... Eh... Ir a por... A ver... Esto está electrificado... No... Esto no parece que está electrificado... ¿Dónde están los zombies? Seguramente... A ver... Seguramente me dirán de electrificarlo... Electrificarlo... De electrocutar... Lo que diga... Electrificarlo... Electrificar... La palabra... El verbo... ¿Dónde están? Coño... Se han ido... A ver... Esto es idiota... Ya... Y esto... Me ha aparecido... La magia... Del software... Y hay otros... O sea... Se han regenerado... Como la ayuda del gobierno... Mágicamente... Nadie sabe cómo... Vale... Pues voy a dejar esto por aquí... Cogemos esto por aquí... A los que vengan... Los vamos... Poniendo perdidos... Es más... No los voy a esperar aquí... Es que en este rotor... El cristal ese... Me molesta un montón... Acá... Le voy a... Poner de la... Vamos... 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 Ahí... Hola... 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 Ah... No sé qué pasa... Es que van... No... si hay explotar ya explotado la de ésta bueno mi plan algo funcionado bueno lo que vamos a hacer es un cebo de carne que yo creo que tengo me quema otra vez de un cebo de carne pues me quedan horas del cadáver que no me entienden a necesitan más tomas a la y comete el fuego serio bueno eso está quemado no es que estoy muy lejos a lo mejor no por lo que veo a pero la batería está todavía bien si es que no viene nadie esto donde viene uno por aquí yo sé que atrás a los zombi actos más complicados yo creo que esa maleta y esa maleta la e de esa que hago ya lo menos seis bases hoy que he cogido algo ha pasado aquí esta que es una daga ya por la daga mola pues tengo algo chungo por aquí algo que tenga menos de 100 y esto también lo que derrotaría a ver si acabo esta misión porque para 1500 puntos tampoco parece que sea vamos a hacer recolección de zombi no he cogido la daga bueno da igual no me importa a ver si se viene vamos despacito al final se ha malado que son esas explosión a ver que está el roto no que está el roto donde está no voy a poner aquí gasolina si aquí me guapo no pasa nada pero no me siguen en esta cama lo voy a rociar un poco yo es que no sé cuántos me quedan no me ponen a cantidad por el tiempo y por el tiempo no muy lejos no tiene que ser eso porque otra cosa no entiendo yo por qué no no sé qué es lo que ocurre aquí ha explotado eso aquí tengo otro vídeo y estos vidones son estupendos con dos vidones de estos te hacen multimillonario hoy en día no se acaba nunca el combustible es que no podemos coger los coches si lo voy a intentar pero no antes no he necesitado hablar con ella aunque allí pone un objetivo si la que los tengo que matar aquí no adelante de portátil tiene que ser por esta zona de mazo que tengo que activar la música puede que estén intentando tirar este vídeo así que no olviden suscribiros para no perder nada ahora ya vienen ya viene pues lo acabo de que más hay no no ¡Veja, veja, veja! Coño, pasa aquí, espérate que me he despistado ya. No sé cómo hacerlo. No sé, cuantas me quedan. Me quedan. Están quemados ya. Hostia, uno grande. Vale, los voy a guiar por aquí Mira, otro botiquín Se regeneran los botiquines Vale, aquí Me queda uno ¿Dónde está el bidón? Tiene que haber un bidón de gasolina por aquí Seguro que reaparece ¿Qué me ha dado? Ah, la barra esta Ya está, ¿no? Este macho, lo del cristal este Me está molestando mucho A ver, aquí Se ven para acá Este no me engaño No, la barra esta No, la barra esta ¿Qué? Siva ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Hostia, cago en la leche 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 No, no lo he arreglado Pero que tengo que hacer aquí No sé que hacer ahora mismo A ver si hay una batería o algo No sé Por aquí Investigamos No, porque por aquí ya no salimos Del Parchís Y por aquí A ver si hay por aquí Este Tío Uy, las tubas Qué útiles son Bueno, pues No sé cómo arreglarlo Si pudiera coger el bidón de agua otra vez O a lo mejor arriba hay más bidones Porque es que este bidón Ha desaparecido Y aparece aquí, ¿verdad? Bueno Ha desaparecido el bidón Y este tiene algo aquí No tiene nada Pues no sé yo qué hacer aquí Tiene que haber echado más agua Vamos a buscar un bidón de agua Con una batería A lo mejor Lo han logrado Vuelve Ah, que la había conseguido ya Aguantaba en peligro La había conseguido Así que Ah, tengo que abrir por delante Tengo que abrir por delante Ocho Me acabo de hecho Está muerto ya, ¿no? Venga, vamos para allá Sí, hay que ir por aquí Tiene que haber un grandote por aquí Ya le he quitado un montón Con la pata voladora, ¿eh? Arriba de acá Es que si lo ejecuto Parece que me dan más puntos de experiencia Vale, por aquí Vale, hay un grandote ahí Ah, no Hay alguien más por aquí Con quien pueda yo Ya me la rabia Te voy a dar un consejito Joven Si vas a lanzar granadas Esas cosas No lo hagas en tu propia casa Por suerte El raíl elevador Parece robusto Daré corriente Y me arriesgaré Bueno, ¿y esto qué es? Leño que va Y estos leños quemados Quitan mucho, ¿no? Que es de corriente A ver, ¿dónde está lo de corriente? Se avecina un problema ¿Dónde? Yo necesito que me despeje al pasillo ¿De qué? Ah, vale De esta gente Allá va Ahí, ahí ya va Es que si esquivo Y le doy con la palanquita Eso Lo he dejado a todos los P4 No, ¿qué me está dando? Mucho Uh, que digo Vale, solo estoy ando Ala Dice, ala Uf, no soy tú, joven Pero yo ya he tenido Bastante acción Para este día Estoy al máximo de salud Un momento Le te voy a mangar Todo lo que pueda Ah, no Ah, está bajando Espérate Que te voy a mangar Todo lo que pueda A ver, es que hay por aquí Para sacar Estas cosas no son gratis Algún recuerdo Aunque sea Te tendrás que llevar ¿No? Ah, contado Un recuerdo ahí Por aquí Está cerrado Supongo yo que me dará Llave en algún momento 120 Mira La escultura contenta La mejor escultura del mundo Y pensad que les dije Que no usaría esta silla Ahí está Ahí, para sacar Para sacar Para sacar ¿Nos vamos o qué? Y si Es una especie De Michael Si es Michael Duke Michael Duke No macho ¿Nos vamos o qué? O me está Siguiente ¿Eh? Se ha quedado ahí sentado ¿Por qué? Vámonos Vámonos Shumashu Yo creo que Cogeremos el coste ¿No? Ya, no me deja salir Creo que me voy a entrar Enfrontar a este tío A ver, voy a hablar con él A ver qué quiere Debo recargarle muy bien A alguien de allá arriba Si te ha enviado Para salvarte Aún no sé lo que he hecho Para merecerlo Bueno Mamá Que en paz descanse Habría dicho que No, no tardes domingo Con Kurt y Sinclair Escucha Necesitas algo de esta casa Es tuyo Es lo menos que puedo ofrecerte Ya lo he mangado tú Lo que te es claro Es que no podremos Quedarnos aquí ¿Cómo están las cosas ahí fuera? La residencia La residencia Está invitado Es muy No sé qué Simpática Traerme a los pobres No te fastidies Los vecinos están ahí Todo el tiempo Debería decirle Cuatro cosas Por no haberse pasado por mí Sí, bueno El señor Steel Ya no está con nosotros Nosotros lo vimos ¿Curti? Coño Está muerto Qué lástima Esco de perra Me debe dinero Al fin Intentaré llegar hasta allí Cuando me hayas Despedido De este Ah, cuando me hayas Despedido de este lugar Hoy ha estado bien Joven Dame Dame cosa ¿Qué me ha dado? Lápida, lápida 161 Bueno Pues dejamos El arma más chunga Que tengamos No ¿Qué ha pasado? He cogido No puedo usarla ¿O qué? ¿No puedo usarla? ¿O es que no puedo Tener ningún arma? No, no puedo Tener ningún arma Si tuviese Si tuviera La puntería de antes Quizás esta chica No habría huido Demanio Estoy muy viejo Para nuestro Remordimiento Me tengo que pirar ¿O qué? Vale Tenemos que Despejar el sitio ¿No? Vámonos Antes de irnos Vamos a darle Hostia Qué bonito Qué precioso Vale Yo paso de darle Eso Que tiene una pinta De que Como le rompamos Alguna cosa De esta Sería guay Que recogiéramos Estas cosas Porque dicen Mira un modificador Ligereza Una modificación No modificaba O sea que hubiera Alguna excusa Para Para romper ¿No? Lo rompo Me cargo un montón De zombies Pero me dan algo En cambio Skype Lo de Esquipe Lo de Esquipe Ese Escupe ¿No? ¿Hay algo más Por aquí? Acá tenés Cuidadito Que tiene pinta Que se va a liar Aquí Vale Que se va a liar Vale Por aquí No sale Vale Mira La ha dejado Picueta ¿Eh? ¿Esto qué es? Caja De objeto De valor Curtis Requiere la llave De la caja fuerte De Curtis Se la pido No debería De darme ¿No? Ahí está Escultura Escultura Contestada He dado la vuelta Sí Sí De la vuelta Vamos 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 Y ahora Pero que a lo que se oye Se oye como un golpe ¿No? Hay un zombie Encerrado por ahí Se oye algo Como Golpeando Por aquí Por aquí ya hemos estado Voy a hablar con este A ver si puedo hablar ¿Podemos hablar? No No puedo hablar con él Se ha quedado Tubería En salvas A la parte Ah Que está aquí Encerrado ¿O no? No No ¿Una habitación Por investigar? Ah Esta se abre Ahora Vale Allí hay un arma Especial Creo La clave No La llave La llave Ah la llave Este juego no va por clave Cuchillo 161 Y he cambiado Esto por esto Que no me gusta A mí esto No me mola mucho Vale Ferretería ¿Qué? Hay que ir despacito Porque como te despiste Un poco Coge cosas Que luego no sabes Que has cogido Has cogido una llave Eso que es Una caja de fruto Una calavera Pero los diablos Es un barrio ¿No? Parece que es un barrio De aquí Pues ya va Con los literales Que son Con los ingleses Y los de Estados Unidos A saber Lo que La gente Que había allí Tienen mala imaginación Pero si hablan Pero si hablan De los ángeles Si no tienen Problemas En hablar Del sitio Real Por aquí Ya ni más nada Ya Lo he pillado Ah mira esto La llave Mira La A ver Esto que es Tony El gorrón Hermanita Tienes suerte De estar Mala Tony Tony Sinclair El super gorrón Acaba de llegar Vaya grima No dejas Que te pilles Sola Lo estoy vigilando No entiendo Como el señor Sinclair Podría tener Un sobrino Tan ruin ¿Qué quiere? ¿Dinero? Claro Pensará que Kurti está De buen humor Después de conseguir Otro logro Y que le soltara La pasta Y que le soltara La pasta Y trae Una abogada Por si acaso Anda Que elegante Alguien debería decirle Que se alejara De ese ingrato Y sino tú Que es su favorita Pues a lo mejor Oye Trae sobras a casa Que he estado Vomitando Y ahora me muero De hambre Y asco Haré lo que pueda Ah vale Entonces no No eran Agraderas No amasaban Una pareja Era una pareja Hermafrodita Con caparazón Vale Por aquí nada Es por el otro lado Bueno Por la caja Este hombre No me habla Así que En otro momento Tendremos que volver Por aquí Porque yo Yo la llave No la tengo No, no, no No la ha cogido Aquí hay más casa ¿No? No, no hay más casa Vámonos La casa de Maya Bueno, para nada Misión secundaria Completada Cuando Com Premos fusibles Pues no lo sé Pídate Voy a Que muerte más ridícula Está la salida Está la salida Y por aquí Está la cochera A ver si se puede abrir Ah, la baja Está por aquí Pues me harán más Que me lo han dicho Porque si no Yo me iba a pirar ya Poste de andamio Nada 120 Solo abre uno Solo abre uno No se abre Requiere la llave De la garaje De Curtis Pues ahí Parece que hay algo Guay Brillando Pues yo no sé Dónde mirar más Espérate Vamos a mirar bien A ver si De fuera O las habitaciones De allí Del fondo Porque por aquí Hostia, por aquí ¿Hay alguien por aquí? No lo veo ¿Dónde está? Ah, está aquí Guau, qué decepción No, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada ¿Hay alguien más por aquí? Vale Vale, por aquí Ah, por aquí no me ha estado Sí, el otro Dijo algo De la caja fuerte Algo dijo, ¿no? Y de la guardarropa Están mandando aquí La ropa de Vale Sigamos buscando Por aquí Tiene que haber algo ¿Qué va? ¿Por aquí? Me estoy bajando Coño, no me la he cargado Coño, no me la he cargado Coño, no me la he cargado A ver si ahora Se abre Alguna puerta De por aquí La zona Pero No recuerdo Yo que hubiera Nada más Por aquí Ya me mando La casita La piscina Como ¿Te acuerdas? De Will Smith La casita La piscina Aquí ya hemos estado Y arriba La única escalera Está reventada Pedri ¿Nos podemos subir a la silla? A ver A ver ¿Nos podemos subir a la silla? No, no se puede Pues La 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 tarjeta Este Homero Está por aquí Vale Le pegó un palizón Y se la saco Bueno, pues nada Vámonos Ya está Que me están Ralentizando mucho Oh, caballo Cómo caen Bajo mis pies Hay un corredor Pero Ah, está bien Bueno, pues nada Venga, vámonos A casa de Emma Y dejando un montón de cosas Porque también Es que La primera mansión También dejé Bastante cosas Vamos por abajo A ver Aquí también hay alguien Ah, está en la casa de Emma Eh, pues espérate Antes de subir, ¿no? Esta es la casa de Emma Se ha reventado un golpe, ¿no? Y da un día en el suelo Y la miseria La dejaron Vamos a buscar la camioneta De De la cable Venga, da la vuelta Pero yo voy a correr Ah, no me han dado Está por aquí Mira, esta, ¿no? La camioneta No No sé dónde está la camioneta De De mudanza Y no pone que se pueda abrir Tío Vamos a ir Adelcarme Adelcarme Espérate, ya que estoy Voy a cerrar El agua Por si tenemos que salir por aquí No creo yo Que tengamos que pasar mucho por aquí A ver A ver, el agua Sí, ha salido la garanda Ah, no se cansan O sea, por aquí no podía entrar O sea, por aquí no podía entrar Me cacho La mata cada la vuelta Por aquí podía entrar Bueno, aquí me hace falta un fusible Creo Un fusible Aquí hay un fusible O sea Y el otro Me lo he cargado Qué bueno soy Buenísimo Buena Hostia Esta es un cartero, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Mira, me ha dado un pedazo de arma Me ha dado un pedazo de arma Espérate Que Me ha dado Ah, no, que a un bombero Hacha de bombero 148 Tengo algo menos de 148 La palanca Pero esta palanca está modificada A ver si tengo alguna chorradita Esto Pero no me ha dado No me ha dado La La tarjetita Y Voy a subir un momento arriba La parte de arriba Tarda a entrar Esto Creo que es lo de Esma, ¿no? No es por aquí lo de Esma O es la del vecino Pero vamos a ir por esta zona No puedo ir por aquí Pero parece, ¿no? 148 O aquí Cualquier cosa ya Supongo yo que Las mismas armas Con el Cuenta en la misma La noticia del Doctor Reed Muy bien Se lo vamos a contar Ahora Bispo Vale, porque ya ni más nada Por aquí no se podía entrar Tirando más vueltas Ratazo Lo tengo lleno Si tengo el inventario lleno No puedo coger más nada No, pero aquí hay Una mesa De trabajo Nada más podemos venderle ¿Quién es? ¿Luciana? ¿Curti ya está aquí? ¿Pero usted que ha viajado No es Teletransporte Inventor? Es muy bien Pero bueno, ¿y usted qué hace limpiando? Yo no limpiaría Tota Trabajando gratis Está de arriba, ¿no? Bueno, tampoco es que antes Tuviese Vacía Vamos Vamos a fabricar aquí Cosita guay ¿Esto qué es? La masa con protección Esto no se puede colocar nada Está azul Está de un nivel mayor que la verde Esto, a ver Vacío Tengo modo importante 187 Que maravilla Tengo pieza Tengo otras pieza Allí afuera Y más pieza Ligereza Sí, la vamos a poner ligereza 500 Qué maravilla A ver qué más puedo mejorar A ver Ahora vamos a reparar Y le vamos a meter 188 Esto ya Palabras mayores Qué más tengo por aquí 161 Si le puede meter Algún Modificación No tengo Me falta A ver qué más hay por aquí Súper guay Esta palanquita La vamos a reparar Le metemos la última modificación Ligereza La palanca Va bien No tengo pieza Lo pagamos hasta Le sube un poco Vale Pues todo lo demás Debería desmontarlo Esto por ejemplo No me gusta El cuchillo No voy a desmontar A ver si puedo mejorar Con las piezas Esta Ahí A ver si puedo desmontar A ver si Este No Este Ligereza Para el cuchillo Ligera Bueno Está bien Voy Voy bien A ver No se podemos matar La modificación Este Tengo pieza Para este Muy bien Ligereza Ligereza Sí, sí, sí Ya Hola, mola Y este de 200 Ahora lo colocaremos En el equipo Un momento Uy, eso Las piezas No A ver Este hombre Le puedo vender Cosita Este No puedo venderle Antes le podía mandar Pero vamos a ver más Vamos a continuar La lectura ¿Dónde está Este? No puedo hablarle Personas no Pero animales Y sé quién es Está nueva, ¿no? ¿Quién hay? Vete Estamos de suerte He contactado con el CDC ¿Van a rescatarnos? No Pero hay un matasano en Santa Mónica Hay que hacer la malata ¿Tenemos? ¿Tenemos qué? La supervivencia de la humanidad Depende de mí Que corre por su pena Tú vas a subirte a mi espalda Y sufear la ola Vale Parece que ahora Es tú la estrella Mucha mierda Mira, tengo un subidón Que no veas Hay una pizca de megagobio Pero podemos salir de aquí juntos Es imposible que me convenza Que convenza a Sam He dejado muy claro No puedo, pero tú sí Enamórale un poco más Un poco, ¿no? No tengo un ego tan grande No sé por qué crees que Sam Lo arriesgaría todo por mí Está colado hasta las trancas Tuvo su oportunidad No me hagas suplicar como él Estoy intentando salvarte Esto es importante No voy a hacer nada Hasta que no hable con Michael Me extraña que no haya metido No recuerda No estoy suplicando La persona elegida Vale No hay quien esté abajo Tantas caras viejas y nuevas Me supera Bueno Nueva carta Asesinato Desbloqueada Y asesinato Pues es la primera Que tenemos de asesinato A ver Terapia de grupo Carta de habilidad Asesinato Solo Dani Y Jakob Controla tu ira Mata A zombies En una Radio en sucesión Para restablecer Resistencia Ah, pues a lo mejor Se activa un modo furia Una cosa así Bueno No veo una barrita de furia Pero Supongo yo Que a lo mejor Aparecerá en un momento De igual Que le mancamos las cosas Y reaparecen de nuevo Yo Por mi estupendo Esto es lo malo De la versión De play De hecho De que Tiene que cargar Vuelve a casa de Tiene que cargar 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 Gracias.